Bienvenido al ejército. No me voy a esconder mientras ustedes se arriesgan por mí. Si Victoria está involucrada, debo mantenerte alejada de la pelea. Jasper dijo que yo podía ser útil. No necesitamos tu ayuda. Con los lobos, ganar será fácil. El resto de nosotros no tendrá mucho que hacer. Entonces es tan arriesgado que debo ocultarme o tan sencillo que ustedes no harán nada. Arriesgado para ti, sencillo para nosotros. Creo que es peligroso que nos separemos. ¿Cuántas veces debemos probar eso? Me preocuparé, te preocuparás. Y los dos estaremos vulnerables. Tienes razón. Así que iré contigo. No, ninguno de los dos irá. No puedo hacerte elegir entre estar conmigo y tu familia. La única manera de protegerte es estando contigo. No. ¿No vas a pelear? ¿Te lastimaste un músculo o algo? Lo está haciendo por mí, Jake. No me importa. Solo díganme el plan. Este campo nos dará ventaja en la batalla. Atraeremos a los neófitos con el olor de vela. Pero debe terminar aquí. Edward y yo iremos a un campamento. Aunque él me cargue, ellos reconocerán el olor. Tu edor, en cambio, es nauseabundo. No creo que quieras empezar a comparar edores. Se refiere a que tu olor podría cubrir el mío si tú me cargas. Hecho. No me gusta la idea. Edward, no van a querer acercarse a su... olor. Vamos a probar. Perfume de lobo a sus órdenes. Corre. 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 ¿Me vas a pedir que tampoco pelee? ¿No te preocupa que yo esté a salvo? Claro que sí. Pero dirías que no. Además, no tendría otra opción. Si dejé que Sam fuera al alfa, debo aceptar lo que él decida. ¿Dejaste que Sam fuera alfa? No quería estar en una manada. Mucho menos ser su líder. ¡Guau! Jefe Jacob. Preferí no serlo. Pero cada elección tiene consecuencias. Algunas más que otras. Sí, claro. Todo el mundo hace elecciones. Tú tienes que aceptar la mía. Puedes amar a más de una persona a la vez. Lo he visto. Con Sam, Emily y Leah. Pero no soy un lobo. No puedo imprimar. No tiene nada que ver con imprimar. Tiene que ver con sentir algo por una persona. Y sé que sientes algo por mí. Yo siento como te hago sentir. Físicamente. Te pongo nerviosa. Jake. Está bien. Prometí no volver a besarte hasta que tú quieras. Mantendrás esa promesa por un tiempo, jefe. Solo sentí el hedor del lobo. No el de vela. Va a funcionar. Genial. No diré nada. Bueno, Alice, ya no te pierdas. No lo haré. Tu cuartada para la batalla está arreglada. ¿En serio? Le dije a tu padre que toda la familia se irá de campamento. Entonces nos quedaremos en mi casa. De todos modos, Charlie piensa irse a pescar. ¿Charlie? ¿Ahora son los mejores amigos? Pues, le gusto. De hecho, tú y Edward tendrán la casa para ustedes. ¿Solo nosotros? Iremos de cacería. Preparación para la batalla. De nada. Hola. ¿Quieres un sándwich? No, gracias. Bueno, la hermana me agrada. Alice. Sí, es linda. Sí, es linda.